Bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días, tardes, noches, en función de cuando nos vean. Estoy despistado porque me han cambiado la situación y estaba mirando para otro lado, pero están ustedes ahí. Esto es Sport & Golf edición 107 o 108, no, vuelvo. Pero por ahí ya debemos andar y estoy súper acompañado. Tenemos últimamente muchísima gente en la carrera, en tomando el aperitivo, en Skype, en todos los lados. Voy a presentar, por proximidad y porque es lo primero que debo hacer, a Chiquitrillo Amores, que no necesita presentación. Muy buenas, ¿qué tal estás? Encantado de conocerte, encantado de estar aquí y que me hayáis invitado a vuestro súper programa, claro. No, sí, ya nos conocíamos. Sí, ya nos conocíamos. No nos conocíamos aquí, delante de un micrófono. No, hemos coincidido en la radio del golf. Con Javier Jiménez. Con Javier Jiménez. Hemos coincidido dos o tres, una o dos o no sé cuántas veces. Sí, sí, sí. Y allí al fondo, Miguel Carnero, que voy a pasar la mano para que quede bonito. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti y a Jorge, que ha sido quien nos ha presentado. Armenteros, Jorge Armenteros, un amigo y una excelente persona. Y al otro lado del mar, al otro lado de España, al otro lado de... Tenemos a los sultanes del swing, a los reyes del golf, a los canarios de oro. Hoy, arriba Chicho y abajo Octavio. Esto ha cambiado, es una situación extraña que ha cambiado. Contadme algo, ¿quién le toca? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar y país que nos vean, porque desde luego que metimos una hora o grabamos una hora y sale a otras horas por ahí. Aquí genial, Gran Canaria, fantástico, buen clima. Esto es fin de semana maravilloso con tiempo sur. Después de la tormenta viene la calma. Podemos jugar al golf perfectamente. Ayer marcaba 24 grados. Hoy, más o menos igual, 24, 25 grados. Y genial, fantástico, ¿qué quieres que te diga? Muy contento. Tenemos hoy, hay que celebrar muchísimas cosas. Sobre todo, no solo la victoria de Phil Mickelson, sino de la participación de la pupila de Octavio, que se quedó ayer en Australia en el puesto 52. Enhorabuena, Octavio, por Jenny, Jenny Unyung. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que estuve esta mañana hablando con ella. Genial, enhorabuena. Se va a Sudáfrica. Luego hablamos, luego hablamos. A ver si podemos hablar un poquito de ella y a ver si consigues que encontremos la ventana otra vez para hablar con ella aquí, ¿no? En estos días va a ser complicado, porque se queda a Sudáfrica, estaba volando ahora, tenía 11 horas hasta una ciudad que me dijo y luego hasta ahí Johannesburg, dos horas. Tú sabes que yo utilizo con mucha violencia el palo 7 y suelo acertar en las rodillas. Procura encontrar la ventana para que venga aquí, ¿vale? ¿Entendiste eso? Sí, sí. Vale, no hay más comentarios. El 7 o el draw, ya no sé. Da igual, da igual. Es muy útil, el 7 sirve para todo. Oye, felicitarnos porque una vez más, tú por primera vez, yo una vez más, he acertado el ganador de un torneo, Phil Mickelson. Sí, avísame cuando vayas a comprar una lotería. Ya he comprado, he comprado y lo voy a decir en público el número, porque encima me mandaste ese mensaje y soñé un número. Entonces, voy a decirte que he comprado un número determinado y ha sido el 22, no, el 22332. Es que encima lo he soñado. Así que, bueno, si toca, ya sabéis que me ha tocado la lotería. Y 50% No, eso ya tenemos que hablarlo. Bueno, deciros que tenemos que hablar del World Championships mexicano, VGC, que hemos tenido cuatro, cinco programas especiales, no, han sido, no, cuatro programas especiales, con Carlos Vélez. Besos desde aquí, te has portado como un hombre, que es lo que eres, claro. Y han sido muy divertidos, hemos tenido muchísima audiencia y seguimos teniendo, porque como siempre, lo retuiteamos, buqueamos y lo lanzamos en redes sociales durante semanas. Pero estos señores han venido a hablar de su libro, porque, porque, claro, han traído el libro y han venido a hablar de su libro. Y es que Chiqui es socia fundadora de la Asociación Española de Periodistas, Jugadores de Golf. Y Miguel es el reciente secretario general de la Asociación Española de Periodistas, Jugadores de Golf. Ya lo he dicho bien, ¿eh? Sí. Bueno, más que fundadora, fui una de las primeras asociadas, de las primeras, primeras del todo. Y nos faltaba Mario Díaz, que está malito con la espalda, que quería entrar aquí por internet, pero como la conexión es tan pequeñita y tan así, así, pues no ha podido ser. Pero le mandamos una pronta y rápida recuperación, ¿no? Que es el presidente, el nuevo presidente. Yo no le mando un beso, porque quedaría muy mal. Bueno, contarme, ¿qué es la asociación? Además, ¿me queréis meter? Que yo ni soy periodista, bueno, sí, jugar al bolso y juego. Bueno, pues yo si quieres te voy a contar un poquito los fundamentos de cómo nació esta asociación, porque lo que traía, el libro que te traía es... Bueno, no me lo va a dar, yo lo he pedido, pero no me lo da. Bueno, yo te traigo otra, yo te traigo otra, que tengo unos cuantos. Pues es, digamos, es la guía de la Association Goldwriters, que es una asociación de periodistas británicos, porque nació en un principio como británicos y que ahora, pues estamos periodistas de todo el mundo, españoles hay unos seis o siete, y nació en el 1938. Bueno, esta asociación de periodistas, su objetivo, pues era un poquito el mismo de la española, supongo, reunir a periodistas de todo el mundo bajo un mismo paraguas, pues para, casi como ser como un sindicato, te ayudan, aparte de organizar torneos y de, bueno, de ser eso, periodistas que jugamos al golf, que es muy difícil jugarlo fuera de Inglaterra, entonces hay que decirlo, porque los torneos se hacen allí en Inglaterra, en el Reino Unido. Lo bueno de esta asociación es que tiene mucho peso dentro del tour europeo y dentro de los torneos internacionales, porque fíjate, de vicepresidente tenemos a Michael Bonalac, tenemos a Tony Jacqueline, Ben Erlanger, Jack Nicklaus, Gary Pleyer y Peter Thompson. Estos son los vicepresidentes de nuestra asociación. Pero no son periodistas tampoco, ¿eh? No, no son periodistas, por lo que digo, que es que... Pero saber jugar al golf saben, Un poquito, un poquito saben. Y esta asociación, pues cada año se reúne, durante el Open Británico hay una cena que se reúne toda la asociación, nos reunimos los asociados y ahí presentamos todas nuestras quejas o peticiones o, bueno, todos los intereses que tengamos los periodistas. Y lo bueno de esta asociación es que se nos escucha, se nos escucha, pedimos mejores condiciones en el Open Británico, se nos dan las condiciones, pedimos incluso que la comida fuera gratis, porque todo se pagaba, la comida es gratis, o sea, una serie de cosas, wifi más rápido, en fin, una serie de cosas que se nos escucha. Y bueno, esta fue un poquito la idea de los primeros que estaban en esta asociación eran Jesús Ruiz, nuestro decano de la prensa, y Nuria Pastor, nuestra decana de la prensa, y de ahí, bueno, surgió un poquito la idea de la asociación aquí en España. Que eso ya te lo cuenta Miguel. Sí, ahora yo voy a hablar un poquito de lo que es España. Spain is different, por lo tanto, nosotros nosotros no tenemos libro, no tenemos ni un tríptico. Nuestra asociación nació en 1979 cuando se reunieron dos amigos, Teodoro Caderot, que era el padre del actual jefe de prensa de la Federación Española, Miguel Ángel Caderot, y Ventura Gil de la Vega, decano del periodismo español. Se juntaron por mediación una marca que pagaba un torneo que ellos propusieron y nació ahí. Eso en 1979. En el año 2000, no, en el 1990, estuvieron diez años como plan de amigos y en 1990 es cuando se funda el Club de Golf de Periodistas Jugadores de Golf. Y en el 2010 es cuando ya por cuestiones burocráticas nace la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf más que otra cosa por darla de alta en el Ministerio y porque, como es una asociación sin ánimo de lucro, te exigen a ese tipo de cosas. No, pero hay una página web que está bien hecha y tal. Se puede mejorar, ya te daré yo ideas de cómo mejorarla. No, no, se puede mejorar muchas cosas. Todo es mejorable. Y ya hablaremos, porque es que yo he visto una serie de cosas que me han sorprendido. Esto, perdonadme, os tengo que quitar la palabra, te voy a... Perdona, secretario, te voy a quitar la palabra, no me hecha de la asociación antes de entrar. Esto, Centro y 21, queréis una propiedad, no queréis una página web, una propiedad aquí, en Guadalajara, en Madrid, por supuesto, en Marbella, que hemos estado hace poquito, en Barcelona, en Segovia, Centro y 21 no os lo va a resolver. Y específicamente hoy, Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, os va a ayudar, no os lo podéis ni imaginar. Mereza la pena que sigáis el anuncio y el número de teléfono para donde tenéis que llamar. Por cierto, si queréis jugar en un campo de condiciones, tú lo has mencionado, debéis jugar en cabanillas golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, yo ya no pierdo 18 bolas, una, con un poco de suerte, dos, a veces, con Jorge Almentero se ha perdido más, pero esta es otra historia. Mereza la pena, vengan a cabanillas golf que merece la pena. Volvemos ya mismo, chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ahora sé dónde está la cámara y además me dirijo directamente a ella. Se ha quedado Miguel pendiente por mi culpa, perdóname, perdóname, déjame entrar en la asociación, por Dios. Te doy otra vez el paso. No, no, tendremos que pensar. Ya empezamos. Que nos estabas contando apasionadamente la fundación y todo el tema de la asociación. yo metía una crítica constructiva, siempre constructiva en el tema de la página web y ahí es donde nos hemos quedado. Sí, bueno, después de una pincelada histórica, por decirlo de una manera, nosotros hemos cogido la asociación ahora en febrero interrumpiendo los cuatro años de mandato de la actual, de la directiva que estaba y somos seis personas. El presidente es Mario Díaz del Español, Javier Hernández Mateos que es de Centauro, el pobrecillo es autónomo, este lo tiene complicado, pero bueno, puede jugar al golf cuando quiera, que eso también es importante. Que es el vicepresidente, el tesorero es Borja Moreno que es de Informativos Telecinco, Mediaset, yo que soy el secretario general, ¿Quiere de? Luego tenemos de Mediaset, también, de Informativos y luego tenemos a Quique Batista que es nuestro Marsal, el hombre de las reglas y el hombre que pone orden que ya es difícil en el golf poner orden. Será funcionario, seguro. No, no es funcionario, pero ese también es autónomo. Ah, bueno. Que lo de las reglas es un capítulo aparte en el golf. Y a Mario Vázquez que es uno de nuestros vocales que nos ayuda que también es de Mediaset. Y bueno, hemos cogido a partir de febrero esta asociación porque veíamos que se hundía. El problema es el envejecimiento de los socios y que los socios no tienen ya la capacidad de ir a los torneos, de querer jugar, no sé si han perdido la ilusión o qué es lo que ha pasado. Se suspendieron varios torneos el año pasado y entonces dijimos que nosotros intentamos revitalizarlo. Hemos recuperado campos, tenemos un circuito de 14 torneos más la final, hemos recuperado campos como la BESA y las matas. El campo, mi antiguo campo, yo empecé a jugar ahí. Las matas. Las matas, de hecho, nuestra, nuestro ratio de gente son 65, 70 años. Hemos dicho que el torneo de las matas lo vamos a hacer sin buggy. Y entonces, el que llegue... el que llegue al final gana. El que llegue, ¿no? Exacto. Porque es un campo para ir andando... No, es mentira, es todo falacia. Es un campo liso, de links, es una maravilla, vamos, no se pierde una bola, no tienes que subir una cuesta, nada, nada. Es un campo suave, suave, muy suave, muy gay. Sí, suavemente. Y bueno, así como por primer año nos hemos inscrito en el campeonato de club sin campo, del cual se juegan ocho jugadores de cada club, se juega a mass play, seis jugadores en tres parejas y dos individuales. Y eso es fantástico porque a mí el mass play me parece el golf puro. Sí, sí, es el juego de golf. Estamos acostumbrados al estable porque al final es un golf descafeinado. Muy light, sí, sí. Tenemos competiciones internacionales, este año es el Siete Naciones, que eso nació de esta asociación como un triangular entre Bélgica, Bélgica, España y no sé qué otro país, Francia me parece, y ahora ya son Siete Naciones, en el cual se juega este año en octubre. y también se juega un año en Siete Naciones y el Campeonato de Europa de Prensa, ese se juega el año siguiente y ese son doce naciones. En el 2009 esta asociación lo preparó en Mallorca y la verdad es que fue bastante éxito y sobre todo más que encontrarte con amigos y gente de toda Europa de la prensa es la competitividad que hay en esos eventos. Es como cuando se hacía el Campeonato de España de medios de comunicación que lo patrocinaba Audi. Era una pasada lo de ir a esos sitios pero lo de la competición era brutal. Más play también. Era magnífico. Bueno, una pregunta para la asociación Espera Chicho, soy periodista novato, vivo fuera de lo que es la Comunidad de Madrid y quisiera ser socio. ¿Cuánto es la cuota? ¿Dónde me dirijo? ¿Hay página web? ¿No hay página web? Muy buena, muy buena. Muy buena la pregunta. Hay página web mejorable, como dice Mariano. Ya hablaremos, insisto. que es muy sencillita aunque es complicada por el nombre que tiene la asociación que es www.aepjg.com Y sobre todo porque no está posicionada en ningún sitio. No está posicionada. Es una web que está un poco destinada a nosotros mismos. Eso hay que cambiarlo, es verdad. Tanto que habéis abierto ahora la asociación yo creo que hay que hacer más cosas. Sí, hay que darle un incentivo a eso. Y luego para apuntarse... ¿Ahí está el calendario del torneo? Sí, tenemos que. ¿Ahí está el calendario? Sí, el calendario está publicado. Están publicados el ranking, estatutos, todo eso tipo de cosas de un uso para lo que son los socios. Pero sí es verdad que... Incluso aceptamos algún encuentro así vados gordos, godos bardos y nos vamos directamente allí a Canarias a jugar contra la prensa canaria. Eso estaría bien. Ah, pues mira. Novato de prensa, mira, ya es un reto para proponer algo. No puede jugar. Octavio no puede jugar porque es maestro de golf. No puede jugar. Pero no puede jugar mejor porque si no juega se organiza mucho mejor. Claro, capitán, capitán del equipo. No se puede organizar y jugar al mismo tiempo. ¿Por qué siempre termino fuera de juego? Fuera de juego. Fuera de juego. Bueno, anda, vamos a dejarlo ahí antes que se enfade y vamos a darle un minuto a Chicho que le va a dar algo. A ver, habla. Yo conozco muy bien el campo que acabas de nombrar la dehesa. Juego todos los años ahí porque, bueno, tengo mi sobrino ahí, la familia, en Madrid también. Y es un campazo, la verdad, es un campo que prefiero jugar tranquilo y disfrutar del día que jugar un torneo porque la primera vuelta me destrozaría vivo. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Bueno, tengo que ver porque aquí hay pocos periodistas que jueguen al golf. Pero yo diría que contado con los dedos, tres, cuatro, que yo sepa. Muy poquitos. Muy poquitos. No que yo sepa, ¿vale? Muy poco. Habría que ver, vamos, para ser una especie de rider, muy difícil, ¿eh? Oye, lo que es realmente difícil es acordarme yo de la gente que tengo que mencionar y de las empresas. Y lo más triste es que yo tengo una empresa y llevo solamente siete programas mencionándola. Coaching Golf. ¿Caching Golf? ¿Caching Golf? ¿Como la radio y como la televisión? Pues sí. Yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf. Esta es tuya, Mariano. Es mía. Coaching Golf es mío. Es mío. La marca no. Es de mi mujer como debe ser. Pero la empresa es mía. La empresa es mía. ¿Y a qué nos dedicamos? Coaching Golf. Pues al coaching. Evidentemente. ¿Cómo? Jugando al golf. Pero no es golf coaching porque eso es lo que haces tú, Octavio. No, no. Es coaching golf. ¿Con quién lo hacemos? Pues evidentemente con ejecutivos. Lo hacemos con personas que juegan al golf, que buscan objetivos. Por ahí va. Periodistas. Periodistas que necesitan mucha ayuda, incluido yo, en el mundo del periodismo que no tengo ni idea porque no soy periodista. Por ahí van los temas de Coaching Golf, señores. Y es importante, ténganlo presente. Y es una empresa muy buena. Es que es mía. Es mía. Y además tiene una radio con 250.000 oyentes que vamos a conseguir subir a un millón. Estreamos 240 páginas web la semana que viene. Y vamos a subir con ello también, espero las visualizaciones, de 112.000 a más de 300.000. Pero eso es una historia que les contaré en breve. Cuídense. Volvemos ya. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo si consigo cortarlo. Ya, ya. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta. Hemos vuelto, hemos vuelto y vamos a hablar un poquito de golf. Ah, no, vamos a hablar otra vez de la asociación. Ah, no, que quería hablar Chicho. Bueno, organizaros. Chicho, venga, que estabas hablando. Te lo devuelvo el paso otra vez. Bueno, la verdad es que ayer se, desde ayer, desde jueves que se jugó el World Golf Championship, México Championship, hacía mucho tiempo que yo no veía una final tan apretada entre tantos jugadores, ¿no? Al final, bueno, pues Tim Nicholson se llevó el gato al agua en ese playoff contra Justin Thomas y que ocurrió algo muy curioso que en ese playoff la bola era un par tres, jugaban al hoyo 17 y en ese par tres pues mandó la bola Justin Thomas fuera del green, votó muy fuerte y se fue fuera del green. Tim Nicholson fue el segundo en jugar y entró en green perfectamente. ¿Qué pasó? Cuando se dirigían todos hacia las bolas y estaban todos preparados y demás, incluso estaba estudiando un poco el golpe Justin Thomas, apareció un periodista corriendo con una cámara que casi le pisa la bola a Justin Thomas. Ha disfrutado el tema, ¿no? Periodista, periodista. Va a tirar con balas. Vamos, periodista o no periodista, cámara. Es decir, no tiene por qué ser un periodista, ¿vale? Un cámara. Peor que lleva más peso y más hundra. Es verdad, o sea, puede pasar de todo ahí, ¿no? Y entonces, casi le pisa la bola a Justin Thomas que le miró con una cara y le dijo, oye, tú eres loco, ¿no? Y ya el hombre estaba con eso. Quieras que no, te saca del partido esa curiosidad, Ese detalle te puede sacar del partido. Yo, lógicamente, quería y apoyaba a Phil Mickelson y así fue y que ganó. Genial. Pero esos detalles te pueden echar abajo, ojo, que se estaba jugando un millón de dólares. Más, más de un millón, ¿no? Yo creo que era millón y medio. eran 10 millones en premios, pero bueno, que me pareció algo no anecdótico. Todo el dinero que se juega en el Open de España, él se lo estaba ganando ahí. en México, que es una potencia en jugadores de golf. Más o menos. Después, bueno, felicitar a Rafa Cabrera Bello, canario de pro, por supuesto, gran canario, que jugó fenomenal. Empezó muy fuerte con un eagle en el hoyo 1, hizo bogey solo al 5 y después en el hoyo 12 y terminó haciendo verde en el 18. Genial, fantástico el canario que se ha vuelto a meter otra vez en la pelea de la Raider y está en el octavo puesto en la Raider, ¿vale? Ahí estaba también Sergio García, genial, con ese puesto séptimo lugar y que terminó con 272 golpes, muy bien al castellanense. ¿Qué pasó con John Ranz? Parecía que estaba desaparecido y se puso un poquito a las pilas, pero no tuvo una regularidad tan grande como los primeros. Eso también le ha relegado en el ranking mundial al tercer lugar. Ya ahora ha cogido Justin Thomas ese primero y Dustin Johnson se queda con el primero. Y lo que más me llama la atención también Octavio es que Rafa Cabrera a pesar de quedarse segundo o tercer lugar a nivel mundial a nivel en México ha bajado un puesto en el mundo. Ha bajado del puesto 20 al puesto 21 cosa que yo no entiendo la verdad. No sé si es por el tema de ganancias o a bien jugadores solo estaba Justin Thomas Oye y acordaros de Campillo que ha hecho un papel muy razonable. Sí, no. Pillo Bueno, pero es que para eso dirijo yo el programa para quitarte la palabra Octavio Pero bueno, sí Campillo es genial pero te quiero decir que me llama mucho la atención lo que ha pasado o sea no entiendo yo el tema de la clasificación que va por ganancias y bueno sí, Jorge Campillo se quedó en el puesto 27 muy bien con esa invitación supo aprovecharla terminó menos 5 menos 4 perdón y bueno hay que estar ahí hay que estar en la pelea empezó renqueante pero mira terminó los dos últimos días con 69 y 68 golpes muy bien jugador a ver que yo tengo abuelos tremeños ha jugado muy bien Campillo muy bien muy bien no tengo canarios tengo el tremeño muy bien y después ya si nos vamos al otro lado del mundo nos vamos a Pretoria nos vamos a Sudáfrica ese Chan Wayne Open vamos a decirlo así donde ahí pasó algo muy curioso y es que ayer Pedro Oriol batió el récord del campo hizo 62 golpes y se quedó al octavo genial un top 10 con 62 golpes el último día fenomenal yo creo que el Golf Español le está dando mucha caña así se vio el año pasado y esperemos a ver lo que pasa en el Open de España porque no sabemos nada el Open de España está ahí un poco todavía creo yo sabemos cuál es la fecha sabemos cuál es el campo pero no sabemos más no digan nada más no digan nada más que si no se puede hablar ¿verdad? no comenten no comenten está es curioso el lío que hay sí pero bueno esa es otra historia que algún día contaremos ¿verdad? como decía Michael Ender que se la ha contado en otra ocasión oye estábamos hablando de la asociación no le estamos dando publicidad a la asociación nada ¿eh? nada no estamos hablando nada de la asociación que no entras ya te lo digo yo ya estoy viendo la página web ¿te la estabas viendo? ahí hay que dar un pequeño cambio acabeceado pero bueno es que lo que decía lo que decía Miguel surgió como una página interna entre nosotros la asociación para movernos comunicarnos y hacer y saber el calendario pero eso va a cambiar eso va a cambiar sí, sobre todo sí, sobre todo muy importante para hacer las inscripciones que se hacen desde la página web te inscribes o te quitas del torneo que toque en el periodo que está pero vamos sí, eso hay que cambiarlo hay que darle más dinamismo y no está mal no está mal pero bueno como nuevo socio vamos a tener un buen encargo bueno ya hablaremos yo es una de las facetas profesionales que hago a pesar de que no tiene nada que ver conmigo tampoco porque soy ingenio de minas no tiene nada que ver pero bueno esa es otra historia esto hablemos Octavio sé que lo estás deseando venga vale habla de Jenny G que a mí me encanta además una chica que ha cambiado personalmente de una manera que lo he dicho muchas veces es verdad la primera vez cuando hablamos en el programa además de Chicho hace dos años era una chica muy tímida muy introvertida ahora es un badal o sea no para es una tía majísima extrovertida simpaticísima y que todo eso se está reflejando en el juego también bueno no del todo dejamos a Jenny para el final y nos metemos un poquito con los dos silbitos femeninos que les hace falta sobre todo al europeo abandona abandona Australia el sustituto europeo y lo abandona con las españolas dando un poquito de caña Silvia Bañón quedó segunda son menos ocho y Mega McLaren fue la que ganó el torneo con una despreciable cantidad porque es así de apreciable cantidad si lo estamos diciendo montante en premio en el circuito europeo femenino es deprimente 14.000 euros para la ganadora del torneo y Silvia Bañón que quedó segunda pues con 6.181 euros con eso no da para cubrir el gasto el viaje de vuelta destacar la actuación de Noemí Jiménez que quedó en el puesto 16 y todas las españolas que en esta ocasión pasaron el corte Marta Sáenz Barrio Mireia Prahas y Elia Ford y nuestra Jenny quedó de las últimas no lo está haciendo del todo bien ya charlé con ella esta mañana que estaba en el aeropuerto viaja a Yohanesburgo que ahí es donde se va a trasladar ahora el circuito europeo femenino a Sudá típica y otro torneo montante en premio bastante bajo y pasándonos un poco al otro lado del Atlántico el LPGA que es el circuito americano jugó el campeonato del mundo femenino americano el World Championship femenino y lo ganó Michelle Wey apareció Michelle Wey por ahí lo ha ganado sí pues sí y además lo ganó de forma espectacular metiendo un par kilométrico de la cantidad de metros no sé si eran 20 metros una cosa así en el último año muy bien la española Carlota Siganda que estaba participando y el resto de españolas pues no no se metió en el torneo en el Champions League y nada una pequeña baja en el circuito en el circuito americano se nos cae Belén Mosso por lesión tiene una lesión muscular que todavía no se sabe el tiempo que va a estar fuera ha hablado con el circuito y creo que le van a hacer una pequeña excedencia y esperemos que se recupere pronto tuvo una temporada pues yo estuve hablando con Jenny para que siquiera estuviera pues Jenny también tiene problemas físicos en el sentido de la preparación y le mandé un par de vídeos de Belén que está fortísima tienen que ver la foto está muy 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 fuerte muy fuerte y no sé qué le habrá pasado con la lesión porque precisamente los jugadores y jugadoras profesionales lo que hacen no es para pegarle más fuerte a la bola como piensa todo el mundo sino para poder mantener toda la temporada sin lesiones Octavio tengo que mantener una tradición quitarte la palabra porque nos hemos pasado de tiempo bueno los comentarios jocosos divertidos y ya casi hirientes déjalos para el intermedio vale esto comentar una cosa la carrera un sitio fantástico he comido hoy por primera vez el menú de aquí espectacular una cosa que no esperaba bueno sí lo esperaba porque la calidad la tenía aquí pero no quería que fuera tan tan bueno merece la pena y recordar el Dublín aquí también un clásico en nuestros programas que merece la pena ser visitado volvemos ya mismo nada dos minutitos y estamos con ustedes chao 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 escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio señoras y señores está decidiendo no darle paso al torio que no que es una broma venga habla bueno no cuestión de segundos solo decir que el circuito europeo se trata de Sudáfrica y el y el americano vuelve a a su tierra vuelve a Norteamérica solo eso no mucho más la semana que viene seguiremos comentando como le han ido a las españolas en Sudáfrica y al resto de las españolas que están jugando el circuito americano lo tendremos al final de es que él lleva el gol femenino en esta en esta modesta emisora de radio y de televisión él me alegra me alegra que lo lleves y lo lleva muy bien y lo conoce muy bien y es el que lo ha movido y se ha empeñado en ello bueno no te quejarás que te he dado ahí un poquito de bolilla sí sí bolita balón de reglamento Chicho cuéntanos una cosita que querías contar y una pregunta que querías hacer a Miguel bueno dentro de lo que es la asociación española de periodistas y jugadores de golf qué debo de hacer por ejemplo desde Canarias en mi caso para para entrar vale y traer por ejemplo aquí un torneo para Canarias por ejemplo una pregunta mira es muy es muy sencillo lo que tienes que hacer es apuntarte en nuestro email que se llama info.aepj arroba gmail punto com te pones en contacto con nosotros yo te mando una ficha de suscripción donde te dicen nos tienes que dar todos los datos y bueno tú estando en Canarias lo único que tienes que hacer es ahorrar bastante en transporte porque nuestro circuito los 14 torneos va a la final te va a dejar el sueldo se centran en el centro de del mundo que es que es Madrid te va a dejar el sueldo de Cochingo Radio y Televisión bueno los viajes nos sale a los canarios un 50% de descuento por ser isleños después ya el hospedaje me quedo en casa de Mariano claro eso no hay problema es cierto es lo que hace tienes casa y bueno comentaros también que tenemos la cuota la cuota anual el primer año son de 80 euros y los siguientes años son de 50 y este año hemos sacado una cuota para los estudiantes de periodismo desde el primer año hasta quinto que creo que es para los 5 años de 20 euros al año para que los chavales puedan venir a jugar con nosotros y puedan coincidir con socios que tenemos de renombre como Matías Pras Carlos García Gisfil futbolistas futbolistas de Chiquitrillo Miguel Carnero Cecilia Alonso Cecilia Alonso gran baloncestista entonces hemos este año Elena Jiménez Elena Jiménez entonces este año hemos sacado esa esa cuota para los universitarios porque nos parece muy interesante revitalizar la la asociación lo estáis haciendo muy bien a mí me habéis convencido pero lo de la página web lo tenemos que hablar no sé si he dicho esto antes no, no, no la primera vez que lo digo a ver cerremos cerremos vamos a ir cerrando que nos queda poco ¿quién le tocaba hablar? que se me ha olvidado ah bueno ya caigo teníamos que enlazar esto con un tema absolutamente fantástico que estaba contando Chiqui en el intermedio y que hemos decidido que no siguiera contándolo para que lo contara en la antena ¿verdad? sí me habéis puesto en un brete pero lo voy a contar la verdad es que Chiqui es súper conocida tiene un bagaje en el golf de muchísimos años no digas cuántos no, no, no no lo he mencionado y además sigue siendo muy joven y lo que sorprende es que tengas ese bagaje tan extenso con la edad tan 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 casi juvenil que tienes por no decir juvenil ¿eh? ¿has visto? he salido como he podido el brete el cual me has puesto a pesar de que no soy periodista la edad no va en el can de identidad la edad va aquí pero tu mejor amigo en el golf siempre ha sido porque hablabas en presente de él y fue Severiano Ballesteros y tú tienes una historia muchas historias que contar y una que estabas contando ahora bueno la historia que a mí yo siempre he tenido muy buena buenísima relación con con Seba Ballesteros desde que le conocí en el año 92 nos caímos bien siempre nos respetábamos es verdad que era un hombre muy difícil pero cuando Seba realmente me llegó al corazón fue pues en el año 2007 yo como cada año me iba al máster de Augusta llevo ya 22 años yendo al máster y nada más aterrizar al día siguiente pues tengo una llamada de que mi padre ha muerto de repente evidentemente yo no estaba como ni para pensar ni para hacer ni nada mi único deseo era volver a España lo antes posible y la primera persona que se acercó a la sala de prensa fuese a Ballesteros porque corrió la voz como la pólvora y fue la primera persona que se acercó preguntó cómo estaba que yo me enteré días después porque yo en ese momento no me enteré y puso su avión privado a mi disposición para que volviera a España lo antes posible claro luego vas enlazando cosas su padre también murió cuando él estaba jugando un torneo no sé si el Open Británico o sí una casualidad que tenía en la cabeza lo tenía en la cabeza y él sufrió mucho porque su padre no le vio ganar uno de los grandes que él ganó porque murió él estando fuera de viaje que eso me lo contó poco después y yo creo que aquella historia aparte de tocarme a mí el corazón directamente yo creo que también le tocó a él y la verdad es que bueno me emociono cuando hablo cuando hablo de sede pero ahí me ganó el corazón ahí me ganó el corazón es que era tu amigo pero ahí lo demostró que es cuando realmente te sorprende de una persona tan grande ¿verdad? que llegue supongo que es espectacular porque no esperabas ese grado de amistad de alguien como él ¿no? hombre la verdad es que la amistad que yo tenía con sede pues era de muchos años recuerdo pues en algún torneo de esos que te vas a Canarias a verle y que nada más que estaba yo en prensa o poca prensa o que estaba en el monto y decirme Isabel siempre te veo en mis grandes momentos justamente en Canarias uno de los de los Open de España que jugó que no ganó pero hizo un buen papel hizo un buen una buena vuelta yo estaba allí para verle según salió el del green la primera persona que me vio fue a mí y me dijo y me dijo eso le he seguido en Master Open Británicos en Rider Open de España en Wengworth que es en el PGA británico la PGA de Wengworth es una leyenda y a mí me enorgullece saber que cuando yo voy por Wengworth y paseo me ven ¡oy española! Sebe ¡oh gran Sebe! todo el mundo le conoce todo el mundo tiene un recuerdo de él me han contado 50.000 historias y anécdotas de Sebe que han ido enriqueciendo mi conocimiento sobre Sebe y la verdad es que bueno a mí me emociona me siento orgullosa de ser española y de que tengamos hayamos tenido una figura como Sebe y sobre todo muy orgullosa de que de haber bueno haber tenido o haber sido uno de sus amigos y que me consideraba un amigo cuando vivía Sebe para mí eso es el mayor orgullo yo te voy a pedir un favor aparte que nos acaban de mover la cámara José que además de ser amigo mío le ha pegado una patada porque yo la tengo mal situada pero seguimos saliendo sí, sí, está perfecto tranquilo esto yo te voy a pedir el favor de que vengas a contar más esta historia si te apetece sí tengo 50.000 anécdotas de Sebe de Olazaba de todos los jugadores que he ido siguiendo tú fíjate cuando te lo he pedido y acabo de decir el número que juego ¿vale? 22, 3 bueno, no te digo nada ya lo veo estoy viendo ahí ya lo estoy viendo ahí por eso ha sido a mí me pasa eso entonces vente más vente más a contarlo cuando queráis Miguel por favor vente también a contar los temas de la asociación y ya habéis visto que este es un programa simpático divertido sin periodistas nada más que vosotros bueno y Chicho que también tiene mucho de ellos y podéis pasarlo muy bien y además es seguro que vais a cenar muy bien pero simpático divertido no será por ti por ti por Chicho y por Chiqui y por Miguel yo soy simpático en la intimidad como Ednar que habla catalán en la intimidad por cierto quiero acabar con una frase muy importante pero la voy a dejar para el final Chiqui un placer no te doy dos besos porque nos vamos a hacer un lío con los carcos Miguel cuídate Chicho Octavio que os quiero mucho a pesar de que vosotros no me queréis un placer por favor mucho gusto yo voy a decir algo que se dice muy poco en la radio española que viva España cuídense señores hasta el próximo programa chao chao escuchas coaching golf cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar